Y contra lo que parece obvio, contra lo que parece evidente y hasta inevitable, en lugar de anunciar en este momento y lugar mi renuncia a la candidatura presidencial por el partido La Esperanza Democrática, lo que anuncio el país es exactamente lo contrario. Y llamo a este pueblo, encarecida, urgente, fervorosa y resueltamente, a que el domingo vayamos a votar con más fe, con más fortaleza y con más determinación que nunca, porque es la patria la que está en juego y los malvados no van a prevalecer. Esa es la consigna para el próximo domingo, que este pueblo se levante con dignidad y decoro y que mañana, en la mañana temprano, vayamos a las mesas electorales a enseñarles a los traidores que este pueblo no se arrodilla ante los perversos. Esa es la convocatoria del cobrador para el próximo domingo. Lo que es para allá, presidente.